Contratado especialmente por la ganadería Aroni Jaruarazo Producciones, institución folclórica cultural 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 la ternerita romana la ternerita romana exclusivamente para torear por los cómicos muy bien, felicitaciones aplauso fuertes palmas la negra Tomasa aquí está tu zambo te está esperando salta muy fuerte es palmas es la ternerita por nombre de romana gracias a la ganadería de Arone Jarguarazo producciones tradición y cultura y la chica y la chica y la chica fuerte palma fuerte palma para estas dos hermosas toreras fuerte palma vuelve, vuelve, vuelve y la chica la chica y la chica el pueblo de queromamba de la provincia de sucre estamos finalizando con esta esta reunión agradecemos a las diferentes ganaderías los agradecimientos a ganadería Joseba de la familia Molina Roja así mismo los agradecimientos a la ganadería Arone de Walter Arone y esposa también agradecemos a ganadería Comahuaica de Nicolás Comahuaica y Matilde de la Cruz así mismo agradecemos a la ganadería Guayapuncho desde el majestuoso Apu Jarguarazo con la fuerza del cerro tutelar nace Jarguarazo producciones institución folclórica cultural creada para difundir la música legendaria de la fuerza del cerro la fuerza del cerro y su con la fuerza del cerro